Antes de comprar un auto usado, haga una búsqueda. ¿Quién ofrece los precios más bajos del mercado en más de 500 autos? Berman Nissan of Chicago. Aprobación de crédito garantizada con licencia y cuenta bancaria. Berman Nissan of Chicago. ¿Y quién ofrece personal que habla español en cada departamento? Berman Nissan of Chicago. Compre su próximo auto en Berman Nissan of Chicago, en la Ketsi, entre Belmont y Addison. ¿Cuánto ves? Respaldado por Berman. Puedes confiar en nosotros. ¡Gracias!